La obra del maestro José Campeche se caracteriza por el tema religioso y el retrato histórico. En apreciación al arte, la doctora Carmen Teresa Ruiz de Fischler nos habla sobre la obra La Virgen de Belén. Saludos, estamos en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos Doctora Josefina Camacho de la Nuez de la Universidad del Turabo. Hoy estamos en la Sala de Arte Sacro Antonio y Lola Roy. Estamos ante la pintura de José Campeche, la Virgen de Belén. Cuando Campeche era niño, solía ir a la iglesia de Santo Tomás en el viejo San Juan con su papá, Tomás, a ver la obra La Virgen de Belén de Roger van der Weyden. Esta pintura estaba en nuestra tradición desde el siglo XVI. La pintura que vemos ahora es una versión de Campeche de la obra maestra del maestro flamenco. La pintura nos llama la atención por la forma tan emocionada que madre e hijo se compenetran en su mirada. También observen que ella levanta un manto blanco para que veamos el cuerpo del niño Jesús. Esto tiene un significado porque en el arte todo tiene significado. La razón del manto es que nos recuerda el sudario, el sudario en el cual se envolverá el cuerpo de Cristo cuando haya sido crucificado. Es una piedad esta obra también, porque ese cuerpo que se cubre en ese sudario se pondrá en una tumba y a los tres días resucitará. ¡Qué manera tan interesante para Campeche unirse a esta larga tradición de la veneración del niño Jesús y su Santa Madre! También observen que arriba en el centro focal sobre la cabeza de la Virgen hay una estrella. Es la estrella de Belén que nos recuerda que esta es una escena muy especial. Es una escena bíblica, es una escena de la vida de Cristo en total comunión con su madre, la Virgen María. Estamos muy orgullosos que la Fundación de Arte Sacro, Antonio y Lola Roy hayan donado esta obra a la colección del museo. Las palabras de una sola sílaba se deben escribir sin tilde, excepto las que llevan acento diacrítico, que quiere decir acento de función, el cual marca palabras homónimas que solo se distinguen por él. Llevan tilde los pronombres personales tú, él, mi, sí, el adverbio de afirmación sí, de del verbo dar, se del verbo ser y del verbo saber y el sustantivo te. También lleva tilde más como cuantificador y como conjunción con valor de suma o adición. Se escriben con minúscula los artículos que acompañan a nombres propios de dinastías o de familias, por ejemplo, los Méndez, los Muñiz. Podríamos decir que la propriocepción es la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones. Nuestro próximo invitado escucha la música en silencio a través de la propriocepción. Veamos este interesante reportaje con el contrabajista puertorriqueño Héctor Tirado. Utilizo la técnica de la propriocepción, que es la técnica de sentir los sonidos a través de la piel. Por eso escogí el instrumento más hermoso de la puesta, el contrabajo, porque por las vibraciones puedo sentirlo de pie a cabeza. Y esto me transmite, cada vibración del instrumento yo identifico las notas, son diferentes cada vibración. Y para mí es bien natural, nunca tuve dificultad, al contrario, por eso mi maestro me becó para estudiar con él, Gary Clark. Y él fue que me dijo que lo que estaba haciendo, algo que naturalmente lo estaba haciendo, él estaba haciendo, me estaba explicando lo que yo hacía con el arco. Era percibir el sonido a través de la información de los dedos, de la terminal nervioso al cerebro. Esto se llama propriocepción. Comencé la música a la edad temprana de los siete años, cuando con terapia intensiva y curso intensivo de teoría y solfeo, voz y acordeón. Mi interés en la música ha sido porque en mi familia tenía un tío que era administrador del conservatorio y él me identificó, me dijo que tenía talento para la música. Estudié música en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, allí hice el bachillerato, luego en la maestría la hice en la universidad de Yale, especializado en contrabajo. Soy músico de fila de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con mucho orgullo, representando a Puerto Rico. Mi más reciente producción discográfica, galardonada a los premios Paoli 2010, mejor producción discográfica instrumental, se llama Rielos. Rielos es el sustantivo del verbo rielar, que significa cabrilleo la luna sobre el mar. Escogí ese título junto a mi querida amiga Brunilda García. Cada pieza que se grabó representa diferentes tonos de luz de la luna sobre el mar. Toda aquella persona que interese saber más sobre la propriocepción, cómo percibir el sonido a través de la piel, se puede comunicar conmigo a la dirección que aparece en pantalla. Esta charla es para todo el público, toda persona que interese más, apreciar la buena música, además de apreciar cómo nosotros, la gente sorda, podemos percibir sonido a través de la piel. ¡Gracias!